Amigos de Ángel Metropolitano, hoy estoy de buenas y les quiero preguntar sobre una anécdota. ¿Saben por qué el charrito de Pemex estaba zambo? Pues de tanto aguantar la corrupción. Bueno, vámonos directo a las preguntas y respuestas. Presidente, ¿y qué le reportaron sus colaboradores en torno al comportamiento que tuvieron algunos de sus seguidores en el evento con los periodistas? Ya me dijeron que te agredieron y que te quisieron poner un chaleco de morena. Eso está muy mal, solo le hacen daño al movimiento. Si yo le hago daño a su movimiento, discúlpeme, mi nombre es Iber Alejandro, de redes sociales. No, 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 tú tranquilo, yo hablaba de los periodistas chayoteros. Me están diciendo, chayotero, que yo estoy cobrando y entonces la única campaña presidencial que he cubierto es la suya, entonces me gustaría que aclarara si a mí el presidente López Obrador cuando era candidato presidencial de la coalición Morena PT, PES, si usted me dio algún dinero por alguna entrevista, si usted me pagó cuando yo estuve cubriendo su campaña. No, Irving, tampoco te pongas el saco. Iber hablaba de otros chayoteros. Yo no vengo a pelear. Yo, si ofendí a mi compañero, le pido una disculpa. Y parece que estos simpatizantes, estas cuentas de Twitter, de las redes AMLO, pues nos están viendo así y a mí me gustaría, pues si usted ve a la prensa como un adversario, como un enemigo, si hay libertades para poder hacer nuestro trabajo, para poder estar reporteando. Bueno, ya los dos merecen mis respetos. Ya ni les digo chayros o fifís. Otra pregunta, Irving. Presidente, esta conferencia de medios esta mañana, como le llaman, me parece que es un arma gigantesca. Sí, nos han dicho que somos una pistolota. Y varios de los que están aquí también. Le dijeron burro a mi amigo. Lo compararon con un burro. Ya ves, es cierto lo que te digo. Hasta quieren venir ese tal tumbaburros que es amigo de Calderón, como algunos de ustedes que hasta recibían dinero del borracho ese. Cuando Felipe Calderón era presidente de la República, yo tenía 16 años, nada más ahí para que vayamos haciendo cuentas. Y de una vez que están tan pendientes, pues le lanzamos la pregunta a Felipe Calderón si él me pagó por esa entrevista. Bueno, a lo mejor no te daba dinero, pero darle alcohol a un menor de edad, eso sí es grave. Aquí todos somos amigos y estamos chupando tranquilo. ¿Verdad, Iber? No hay ningún problema. Estoy violando la regla de la conferencia mañanera de tomar precisamente una situación personal y por ello estoy dispuesto a pagar las consecuencias. Está bien, lo acepto. Señor presidente, me despido. Yo ya, sí, no pretendo venir a la mañanera porque no tiene caso que me discrimine. No, 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 no te vayas. Mejor dense un beso y pórtense bien. Bueno, me voy a dos bocas a ver cómo va la obra. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!